Bueno mi gente sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de una de las aventuras en bicicleta más impresionantes y duras del planeta. Les estoy hablando exactamente de la carrera la Titan Desert y es que hace unos días en Instagram estuvimos lanzando una encuesta acerca de qué tema debíamos estar hablando y todos ustedes votaron que habláramos de la Titan Desert. Así que aquí vengo a contarles los detalles de esta carrera. Así que si quieren conocer todos los detalles no se desconecten y vamos adentro. A cada segundo y cada momento, quédate. La vida está llena de momentos grandes y pequeños que te marcan o pasan desapercibidos. Momentos que te hacen vivir al 100%, tomar decisiones, enfrentarte a tus miedos, a los demás o incluso a ti mismo y decidir ir con todo hasta el final. Esa idea que surge en una conversación con amigos, en una charla con la grupeta o en la cena de Navidad. Esa locura que una vez llega a tu mente ya no puedes sacarla de la cabeza y va directa a tu lista mental de cosas que hacer en la vida. Alcanzar un sueño, un deseo, un propósito. Que todo gire alrededor de un solo botón. ¿Qué es la Titan Desert? Rodar entre las manos. Es una carrera de mountain bike de larga distancia que se celebra cada año en el desierto del Sahara, en Marruecos. Se trata de una de las competencias que se ha convertido en una de las más prestigiosas del mountain bike del mundo debido a su dureza y exigencia. La Titan Desert se está realizando efectivamente desde el 2006. O sea que a la fecha estamos hablando de 16 ediciones. Solamente en un año no se ha podido realizar y es por obvias razones. Ya saben ustedes que se nos metió una pandemia en medio y entonces ahí no había nada que hacer. Cientos de corredores de todo el mundo se dan cita en Marruecos para participar de esta aventura que les tengo que decir que es única en el mundo. O sea, recorrer el Sahara no es una cosa que uno hace todos los días. La altimetría de la carrera es una, primero como ya les conté, es de larga distancia, se desarrolla en seis etapas, una semana entera boleando pedal de manera consecutiva. ¿Listo? Entonces, durante los seis días los corredores tendrán que superar un recorrido de más de 600 kilómetros. Entonces, si usted hace una conversión y esto tiene más de 10 mil metros de desnivel, o sea, que estamos hablando aproximadamente de entre 1.500 y 2.000 metros de desnivel al día. O sea, entre 100 kilómetros y 140 kilómetros que tiene las etapas. Las seis etapas de la Titandesa se caracterizan por ser muy variadas en cuanto a su recorrido y a las condiciones del terreno. En algún momento, hace unos días, ustedes pueden ver un video que ya les dejé aquí en el canal, donde hablábamos con el organizador, el que diseña las rutas, el que se lleva los madrazos después de cada etapa. Pero al hombre también que felicitamos muy bien después de nosotros vivir una aventura increíble. Entonces, en el Sahara también hay montañas, en Marruecos también hay montañas. Entonces, las primeras dos etapas son de montañas. Y las etapas también se desarrollan en duras de arenas, pistas pedregosas, zonas de alta montaña. Bueno, no tan altas como las que tendríamos en Colombia o en gran parte de Latinoamérica, pero montaña es montaña. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que la Titandesa no es solamente una carrera a la que uno va a bolear pedal como un salvaje, sino que también tiene un propósito. Entonces, el propósito de la Titan va enfocado principalmente a que nosotros podamos descubrir una cultura totalmente diferente y conocimiento de un paisaje espectacular en África. ¿Listo? Lo importante también es que cada uno de nosotros tiene una intención por la cual hace la Titandesa. Eso es súper valioso y súper importante tenerlo en cuenta porque al final del recorrido, pues sí, es súper valioso poder contar un poco de nuestra historia y de por qué estamos allí. Adicionalmente a lo que les acabo de contar, la organización de la carrera promueve valores como la solidaridad, la cooperación y el respeto y la sostenibilidad. Recordemos muy bien que en la Titandesa, por arrojar basura en el desierto, nos ponen penalidades de varios minutos en lo que tiene que ver con nuestro tiempo final. Así que cuide muy bien cada residuo que lleva a la Titan porque si no, se lo pueden cobrar. Al final de este video les voy a contar cuáles son los costos asociados para nosotros poder ir a la Titandesa. Así que por favor no se desconecten, antes aprovechen, suscríbanse y en especial denle like porque el algoritmo de YouTube cada día nos quiere menos. Entonces si usted le da un click, un me gusta, esto hace que lo pueda ver más gente. Que yo estoy seguro que amantes de ciclomontañismo interesados por ir a la Titandesa debe haber como arroz. Ok, entonces por favor, les recomiendo el like. Este dato es súper importante para que nosotros vayamos ambientándonos y es saber exactamente por dónde pasa la Titandesa. Así, su punto de partido y llegada es Elford en Marruecos. A lo largo de las seis etapas, los corredores recorren algunas de las zonas más impresionantes del país pasando por ciudades como Mersouga, Rizani, Ousina, Foam, Esgit y muchas más. Bien, o sea que tenemos que también intentar revisar todo lo que es el mapa de Marruecos y podernos ambientar un poco y saber exactamente por dónde es que vamos a pasar para que cuando lleguemos allí, pues como que no sea una sorpresa, sino pues que nosotros, hombre, si también hay que dejarnos sorprender, eso no está mal. Pero si pues nosotros hemos analizado un poco lo que tiene que ver con el terreno, pues nos va a ser muchísimo más efectivo. Y datos relevantes que debemos tener ahí, que son misteriosos y demás, es que la Titandesa pueden participar corredores de todas las nacionalidades y de cualquier nivel. Recordemos, es una carrera que tiene un alto nivel de dureza, pero no es una carrera diseñada pues para los élites. Esto no es Tour de Francia, ¿ok? Esta es una carrera amateur en la que podemos ir absolutamente todos. Aunque es importante, eso no lo podemos dejar de lado, lo que es la preparación física, entrenarnos muy bien, porque estamos hablando de una prueba durísima. El clima, que es quizás algo que no había mencionado anteriormente, puede llegar hasta los 45 grados. Y aquí como dato relevante, le tengo que contar que la Titandesa obliga a que todos los corredores lleven como mínimo 3 litros de agua. Así que hay que correr con las dos caramañolas y hay que llevar el camel para los recorridos, o sea, la mochila, el agua, porque si no, no te dejan salir. Otro dato súper relevante que nosotros debemos tener en cuenta si queremos correr la Titandesa es que allí nos van a entregar un sistema de geolocalización personal que nosotros debemos llevar en nuestra mochila absolutamente todo el tiempo. ¿Bien? Porque en caso de que se nos ocurra una emergencia o nos perdamos en el desierto, simplemente lo que vamos a hacer es activarlo y se va a activar todo el sistema de emergencias de la carrera para que vengan a recogernos en helicóptero, como dijo la vice. Muy bien. La organización de la carrera ofrece diferentes categorías en función de la edad, del nivel de los participantes, así como la opción de hacer la carrera en solitario, en parejas o en equipos. El equipo de la Titandesa también tiene una vertiente totalmente solidaria que nosotros debemos revisarla ahí, ya que promueve la recogida de fondos para diferentes proyectos de cooperación en Marruecos. ¿Listo? Entonces, esta es la parte donde nosotros tenemos la información relevante de lo que es la carrera y nos vamos ambientando ahí, pero ahora necesitamos conocer en plata blanca cuánto vale esta vuelta. Así que, no sé, desconecte, porque a continuación le dejo aquí los costos para que usted se vaya preparando emocionalmente para venirse con nosotros a vivir una de las aventuras más impresionantes del planeta en materia de mountain bike. Así que, vamos adentro. En estos momentos vamos a ingresar a nuestra tabla de Excel donde nosotros vamos a poder revisar los costos en los que debemos incurrir para irnos a vivir una de las experiencias de mountain bike más brutales del planeta, que es la Titan Desert. Ok, que está increíble. Bien, vamos a empezar por aquí. Vamos a minimizar la cámara y nos vamos a centrar en esto. Entonces, empecemos con lo que tiene que ver con el asunto de la inscripción. Y pues, como nosotros sabemos, todas las carreras tienen diferentes momentos o diferentes tiempos para uno poderse inscribir. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con el Early Bill. Que yo no sé si esté bien escrito, pero creo que sí. El Early Bill es una habilitación de un pequeño paquete de cupos que salen el día en que se termina la carrera o al día siguiente o en muchas carreras. Es su primer paquete de venta al público, en el cual nosotros tenemos que estar súper adentos, poner un recordatorio en el celular, poner un recordatorio en nuestras notas para que nosotros sepamos hora y fecha en la que van a salir estos cupos y con eso estar súper pendientes porque se venden como pan caliente. Porque veamos el precio. La inscripción en Early Bill son 1.300 euros, en dólares 1.427 y en pesos 6.500.000 pesos. Bien, pero si nosotros esperamos a comprar la inscripción a la tita en precio full, sale en 1.395 euros. Y vamos a hacer esta resta aquí en frente de todos ustedes porque tenemos que ser muy, vamos a ser nosotros muy transparentes y es esto menos esto y nos va a dar 1.095 euros de diferencia. Creo que la hemos hecho al revés porque no se puede sumar lo más grande con lo más pequeño. Sí, señor. Entonces aquí menos, chan y chan. Y tenemos 1.095 euros de diferencia si nosotros, si nosotros nos esperamos a la última fecha para nosotros poder comprar el paquete a nuestra carrera. Que 1.000 euros en precios colombianos son algo así como 5 millones de pesos. Exactamente. 4.700.000, una cosa no muy lejana de ahí. Listo, lo vamos a poner aquí. Digamos que cueste en 4.500.000 pesos. Más o menos. Listo. Entonces, en dólares serán algo así como 1.200 dólares. Perfecto. Eso es lo que uno incurriría en pago de más si compra tarde la inscripción a la carrera. Pero vámonos a lo que tiene que ver entonces si pago el precio full 2.395 euros en pesos colombianos 10.899.000 10.900.000 pesos. El vuelo charter. ¿Y a qué corresponde este vuelo? Resulta que para volar a Marruecos la organización ha dispuesto de un paquete de vuelo para las personas que no vamos de Europa sino que venimos directamente de otros continentes para que podamos viajar directamente desde Barcelona o bien sea desde Madrid hasta Marruecos e incluye ya de una vez lo que tiene que ver con el transporte de nuestra bicicleta. Y aquí yo tengo que hacer una pausa para contarles es preferible que cuando nosotros hagamos asistamos a carreras fuera del país siempre compremos el paquete completo que vende la organización porque resulta que esto va a ser muchísimo más cómodo para nosotros y no nos vamos a tener que poner a voltear con el asunto de vuelos de alojamiento de equipaje de todo lo que implica porque ya suficiente tenemos con la presión de ir a correr como para también no tener seguro y claro dónde vamos a dormir qué vamos a comer dónde está nuestro equipaje dónde está nuestra bicicleta quién la va a armar a qué hora la entregan entonces ese vuelo charter que bien sea que salga de Madrid o bien sea que salga directamente desde Barcelona cuesta 550 euros 2.747.000 poscolombianos el vuelo de Bogotá a Barcelona comprándolo con un año de anticipación exactamente cuando usted hace su inscripción y revivir a la carrera va a tener un costo de 790 euros o incluso lo puede llegar a encontrar mucho más económico bien que son 3.950.000 pesos eso fue un cálculo una averiguación que yo hice en el momento en el que estaba ejecutando este video pero pues claramente ustedes saben que si uno lo busca con tiempo pues el vuelo siempre sale muchísimo más económico pero si les pasa lo que me pasó a mí que confirmé la asistencia a la carrera hace más o menos un mes o mes y medio les va a salir aproximadamente por mil euros el vuelo a Barcelona entonces y en pesos colombianos son 4.770.000 pesos el costo del equipaje deportivo sabemos muy bien que cuando compramos el vuelo podemos incluirlo que incluso puede llegar resultar un poco más económico si lo adquirimos de una vez con todo el paquete del vuelo si lo compramos en el counter puede salir 20 o 30 dólares más caro entonces son 182 euros o 200 dólares esto lo cobran en dólares 200 dólares ida y regreso y eso equivale a un millón de pesos Colombia listo cuánto cuánto es el costo total si nosotros lo compramos con el precio a tiempo son 14.198.000 pesos la cuenta hecha a hoy 3.093 dólares 2.822 euros y el precio full si decidimos comprarlo a última hora o nos perdemos las fechas en las cuales la inscripción está más económica son 19.417.370 pesos 19.500 4.477 dólares 4.081 euros bien cuál es la diferencia que hay de comprarlo a tiempo a comprarlo a último momento son 1.259 euros que equivalen a 5.218.509 pesos bien entonces aquí a nosotros nos queda supremamente claro cuánto cuesta ir a una carrera como la Titan esto pensando en la Titan de Marruecos de 2024 porque ya a este momento pues estamos a menos de un mes de irnos a la Titan que empieza el 30 de abril y va al 5 de mayo ahora recuerden que la Titan de ser no solamente es la de Marruecos sino también está la versión de Saudi Arabia y está la versión de Almería entonces los costos para Almería son similares a estos simplemente que hay que quitarle lo que tiene que ver con el vuelo charter pero ya en su momento les voy a hacer una tabla hablando específicamente de lo que tiene que ver con la Titan de Saudi con la Titan de Almería y una con la Titan de Saudi Arabia para que los que quieran ir a estas carreras pues sepan muy bien cuánto les va a costar entonces aquí yo había incluido otros costos como suplementación alojamientos días previos y post componentes para la carrera alimentación para la carrera pero claramente estos no son costos asociados directamente al viaje listo entonces estos son costos que tendremos que calcular aparte para no distorsionar un poco lo que es la realidad real de lo que es viajar a una carrera como la Titan entonces mi gente ya saben a seguir viviendo con más determinación y menos excusas y nos vemos en la Titan Desert ahí nos vamos a estar pillando bueno pues chao